y que pasa como estamos otro día más con el starfield vamos a seguir el día anterior pero te aparezco por aquí se escucha bien si no es aquí no que el día se va a actualizar esto vas con esto luego y nada vamos a ir me he descargado un mod nuevo que se llama astrogate que es para poder ir al poder para poder hacer para tener velocidad súper crujero y tal pero yo no lo voy a usar para tal porque así al cabo no tengo nada de no me da pereza esperar no pero sí que es algo que me parece muy chulo que es que puedes llamar a la nave también o sea puedes cuando tú estás en el planeta 30 planeta puede decir a la nave que se vaya y luego puede decirle que aterriza donde tú estás eso sí puede ser útil aunque bueno tiene también la carga no en la pantalla de esa el viaje rápido pero en este caso sí que me gusta más así que para seguimos por equipos por metado cargar no sé no me dirá lo del mod vale este que se lo he quitado le he puesto otro otro parche descargado ahora no el actual sí así que nada vamos a seguir fin para otro copín para un truco truco power vale esta esta armadura está chula lo que me falta es la me falta chepa porque no tengo y el patio me lo da más del más adelante o qué porque la habilidad la tengo no sea la habilidad inventario bueno he descargado varios mods también bastantes más pero bueno sobre todo de ropa y de una paranoia descargada vaya descarga de todo vamos vale esto lo voy a dejar aquí por si acaso necesito el traje estelar el capo con el casco como lo que es la munición ayuda no dar recursos dejo todos los recursos guardarlo todo varios esto me voy a quedar avanzando lo que veo esto pesa no no pesa no tenemos así que perfecto el arma vale a ver vale este es el el control de la nave para poder llamarla y tal esto me lo voy a quedar en favorito no me favorito aquí no vale esto me lo voy a quedar así tal cual vale perfecto take off es para que se vaya nada a cancelar vale le doy a inventario a la arma esto me la pongo de favorito aquí mismo arriba o abajo mejor herramientas que acabó perfecto lo que no sé por qué no tengo la mochila no me la puedo creada poco creo que no es que todavía no me la han dado creo que también no me la dieron no yo pensaba que con la ropa estela ganda me la que por cierto porque no se me quita aquí el casco tío el casco ocultar casco vale ahora sí se debería quitar aquí fuera y dentro vale y creo que también hay otra opción de la ropa pero creo que no se va a quitar porque no tengo ropa apuesta o sea si yo sí y hago así y ocultar traje también se me pondría la ropa pero que no tengo otra ropa no se me va a quitar vale pues listo cuáles son las misiones me quiero perder un poco en verdad también para probar los moos a mí me tengo aquí un nivel para donde un nivel aquí vale de ciencia lo tengo casi todo menos alguno no está en nivel algún está en nivel 1 otro nivel 2 está en nivel 1 todavía puede fabricar modificaciones mejoradas tengo que mejorar un montón de cosas tecnología y ciencia es lo que me quiero dedicar luego el combate bueno pues esto al fin y al cabo los sofia también estaría bien mejorar esto que hay búsqueda de suministro vale o nada misiones hay un montón ya tengo el de sancou el de vladimir y el de barret vale no tengo ninguna prisa así que hola con nadie vale vamos a hacer esto y no lo quitamos del medio en verdad y actividades vamos a hacer esta creo de chill vale compranme un poquito de ropa no estaría mal quizás no y así me van los nuevos cuando tengo de dinero cuando me sale aquí no me sale estado salud donde puedo ver el dinero no veo hasta me salen los crímenes también tengo crímenes cerraduras forzadas bolsillos robados objetos robados 23 asalto asesinatos hallanamiento restos 2 máximo de control van transportado 8 veces que te han pillado con control 0 acto de piratería 0 la recompensa la recompensa esto fue de cuando la liaba tío en mi otra partida pero bueno da igual donde puedo abrir mi dinero voy a quedarle aquí al menú ah al inventario claro tiene sentido 72.000 créditos yo creo que me puedo comprar algo de ropa eh a donde está la tienda aquí de ropa creo que es esto que es perro bruno creo que sea creo que es aquello no clófica si yo creo que va a ser eso granja autónoma vale pues vamos para allá ah que no tengo que como que no tengo jespa tío esta es la tienda de ropa ¿no? ¿puedo robarlo? no esta es el cristal vale vale hola buenos días avísame si puedo echarte una mano ahora no encontrarás un abanico de opciones mayor en todos los sistemas colonizados te lo aseguro como que es muy segura ¿le comprarías a alguien que no lo fuera? sé lo que me gusta a mí y tengo un sexto sentido para saber lo que les gusta a los demás el resto solo consiste en hacer que estén satisfechos con su compra es ropa no un motor gravitacional te voy a contar un secreto creo que nadie lo hace algunos fingen saber de qué va el tema y yo mismo he pecado de eso de vez en cuando supongo que sí que hay gente que intenta guiar al rebaño pero la mayoría se contenta con ir al frente de la manada como si supieran hacia dónde se dirige al final lo importante es que la ropa que lleves te resulte cómoda si a ti te dice algo lo que piensen los demás es irrelevante a ver seguro que mi catálogo no te defrauda vamos a ver actuando para aquí ya empezamos con las mochilas estos son los mods ya que le he puesto tiene mochilas de distintas formas es que tiene aquí y están varias tiendas distintas en cada tienda tiene sus cosas distintas no está lo mismo en todos lados estos son mochilas esto es básicamente son estos cinturón vale 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 supongo que es para ponerlo encima de la ropa lo que pasa es que no tengo camiseta eso sería primero una camiseta ¿no? esto no tiene camiseta una ropa ah vale esto es chaleco hay brazos como si fuera a los fiberpans como esto por ejemplo mira está muy guapo yo creo que me voy a poner uno de estos de hecho creo que me voy a poner el derecho el derecho esto es para mujer aquí nada vale este está guapo muy guapo a la gafa vale no hay más brazos solo está esto bueno claro creo que en cada tienda había gafas no quiero coño son guantes muy guapo mira chaqueta los fiberpans collares hay de todo vale aquí ya viene la ropa perfecto pues a ver que pongo algo normalito en verdad ¿no? algo sin a ver si viene me viene este está chulo me viene un office completo mejor porque no tengo ganas de comprarlo por separado ¿eh? este también está bien esto es para mujer ¿no? ¿o cómo va? porque este está corto tío está muy corto ¿no? este está guapo ¿eh? no sé si se podrá poner encima yo creo que sí este también está guapo poncho vale cada vez que vayamos a un país nuevo a un sitio nuevo voy a ver la tienda porque está repartida por todas por muchas tiendas la ropa nueva este está guapo ¿eh? este está guapo ¿eh? pero este creo que ya este creo que ya es de la aquí este no es mob ya traje de moda traje de calle casual pero el pantalón es súper raro ¿no? uy, este está chulo ¿eh? sí, sí, sí este está guapo traje de ejecutivo en medio de corporación está guapísimo ¿eh? para el noveno que vale ¿eh? este más normalito vale menos traje elegante y claro me ponga este bueno, pero está guapo ¿eh? holgado normal este me ha gustado ¿eh? realmente lo que me ha gustado es este no está chulo ¿eh? no sé qué haces ahora ¿eh? muy caro ¿eh? pongo un pijama de esto bueno, o este mismo este también vale caro ¿eh? a ver, ¿cuál era el otro que valía menos? que estaba entero esto de aquí ¿no? algo de esto me voy a poner a tomar por culo legend este mismo creo ¿eh? las zapatillas están chulas ¿eh? sí, sí, sí zapatillas se ilumina ¿eh? o retro este que pone retro ¿o qué? este lo mismo pero sí con los brazos sí ¿no? Saturno creo que solo el de Ufi completo ah no, aquí más este es muy sencillo por el 18 puede que esté bien ¿eh? me tiro para delante todo por saco esto a mí mola ¿eh? madre mía tres horas en cada tienda me voy a tirar tío pero bueno vamos a coger uno de aquí ¿qué edad? este mismo que está barato tío por saco porque este vale en 122 sé que tengo dinero pero quiero ahorrar porque no sé cómo va el tema de las dificultades y me prefiero no tener prefiero tener cuidado con eso así que me voy a pillar este no este o este creo que me voy a pillar este 18 mentirón vale en fuera fuera ok aquí me voy a poner ropa vale aquí me sale ya vale me lo puedo poner y ahora se me quedará la ropa ¿verdad? vamos a ver ahí está vale 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 pues listo a mí habla con la periodista esa cambio físico a lo mejor no estaría mal ¿no? es que esta cara me gusta tío otra misión que pereza tío madre mía déjame respirar un poco tengo que ir para allá ¿no? vale necesito un jetpack no tengo jetpack tío eso ¿dónde está tío? está aquí cerca ¿no? vale esto de los carteles de la misión con mod tiene una fuga atrapado y solo puedo aterrizar en un sitio espera no estarás sugiriendo Toliman 2 el paraíso ah yo paso ¿eh? no quiero que me cuente su vida no porque me va a dar la misión seguro por la mañanita ¿eh? mira como es Nueva Atlantis por la mañana Nueva Atlantida Atlantida Atlantido ah es verdad vi un mod ese lo quiero también que es una radio vale 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 pues lo voy a hacer ¿eh? lo voy a poner a ver voy a guardar partida aquí cargar vale este vale ok voy a salir salir lo tengo que apuntar a ver este vale volamos ahí entrando creaciones a ver vale a ver se llama es como una radio que puedes poner en la nave y va sonando la radio del juego a ver si lo encuentro ¿eh? creo que a lo mejor puede que solo esté en PC a ver no está aquí existe no también está en equipo si en consola pues se le doy aquí me dice altavoz escritorio y de este altavoz de escritorio es la transmisión de la radio básicamente esta aplicación en Apple Store en Google 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 vale pues mira se llama así tú pones pique ya a ver si sale aquí está es este creo ¿eh? si es este ¿esto qué es? tío no me quiero meter en lío quiero solo ¿esto qué es? ¿qué hace esto? vale es este espero que lo haga en español ¿no? porque está aquí como en japonés o en chino no sé en qué idioma será pero bueno voy a tener cuidado me lo voy a descargar es un mod verificado así que no debería haber muchos problemas le voy a dar aquí le voy a descargar creo que aquí da igual donde lo ponga pero bueno el orden de carga lo voy a poner vale para 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 le voy a poner aquí encima ahí está no debería haber problema ya vale ahora no sé si salí o entrar a ver es que yo nunca me ha quedado claro qué hay que hacer con el tema de los modos controlitales tienes que salir y entrar del juego como en ningún lado he visto en verdad en ningún sitio he visto yo que haya que reiniciar el juego ni lo he escrito pero sí es verdad que hay errores que a mí se me han corregido así por ejemplo muchos errores se me han corregido desactivándolo todo que es lo que siempre hago en verdad de hecho me parece una buena como para que se instale de forma limpia a ver si termina de recargar esto es si lo comprobamos que tal la radio vale ya está pues en teoría yo desactivo todas las creaciones lo desactivo ok me parece muy bien apago vuelvo a encender esto es lo que yo hago siempre con esto yo no he tenido ningún problema con con ningún ninguno incluso ese que decían que quitaba el audio del juego que ese sí me pasó que quitaba rompía el audio pero haciendo esto no no lo rompe lo hace bien a ver si pone o qué ahora no lo voy a dar vale le doy aquí le damos aquí activar todas las creaciones debería de estar todo activo aquí está todo activo perfecto ok cargar y ahora esto lo voy a apagar porque siempre se me graba de hecho lo de los ajustes puedo quitar que no se graba al salir no es que no me gusta que graba al salir donde era accesibilidad no era en opciones de juego guardar descansar así guardar al esperar al viajar en pausa pues no a ver habilita el auto por qué me sale el 0% 15 empezar la dificultad o eso es cuando cargue la partida actual es que y esta red y como se consigue donde esta en mi inventario y ya o como porque aquí no dice nada imagina que le ha metido un viru 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 vale aquí me sale ya esta la dificultad está en mi inventario ah no había que comprarlo decía no notas a ver donde decía el motivo que ni lo he leído vale dice que está disponible en apex el extroni en well vale hay que comprarlo no voy a comprarlo apex el extranjero con esta de su tío apel esto ni vuelve ni o atlante en well otra tienda es otra tienda no sé dónde está eso un amigo me dijo que le gusta mucho ir al monzo pero no está tan mal como dice todo el raro claro donde está apex electronic tío aquí tiene el mapa aquí puesto no estructuras hostia mira crasheo ha pegado ahí son lo malo tío cada vez mete un crasheico ponía créditos a la nasa por el mapa lunar cargar gemiso vale eso ya la verdad es que ese crasheo del mapa cuando me meto en el mapa ya me ha pasado varias veces o sea hay veces que crashear por la puta cara tío realmente el mod este de los iconos tampoco es muy necesario pero es que me gusta verlo con colores tío no es más cómodo más fácil encontrar las cosas con los colores en vez de que en vez de memorizar la figura el color es más fácil la verdad tú ya sabes que por ejemplo pues el azul es normalmente a misiones sabes que por ejemplo el como el rosita es como de ropa sabes que eso está bien mira voy a volver voy a hacerlo mira me se han quitado las misiones centauria arsenal el ático de la torre mercurio algunas cosas todavía no las he visto no sé dónde está la tienda esta voy a a ver dónde está eso apex electronics en web es una tienda pero yo no sé dónde está ah pero estará en el 500 consentimientos que tengo que aplicar antes de ver la página vale dónde está esto hasta que el pozo sí sí está en el pozo vale hay que bajar el pozo claro vale pues por eso no la veo pues para el pozo creo que había que bajar pues creo que por el por la logia había uno oye si me compro una una mochila también para que quede un poco más guay ¿dónde está la tienda? aquí está vale seguro que todos tenemos que llevar ropa así que mejor adelante que no me cuentes tu vida a ver la mochila así chula está guapa las cosas como son tío para la que en esta tienda es muy poca a ver esto que es tío ¿qué es esto? ah los guantes ¿no? gafas en plan chuli auriculares una chaquetita que está muy guapo hostia y este y este outfit tío pero yo no he visto estos antes lo he pasado tío está guapísimo y este también aunque tiene algo raro no es así o es que está roto creo que este está roto tiene la textura rota ahí este está regular esto lo tendrá que poner bien ahora claro este está mezclando este que ya de por sí creo que está un poco roto con este sí este está roto este debe estar no sé si será porque no lo he instalado bien o eso yo este bombón lo he visto antes ah no es esta la ropa que ah clon coincide la ropa que tengo puesta por eso se ve mal vale esto es para poner vale mira se ve como regular esto no te lo puedes poner junto no es para ponerlo junto vale yo creo que unas gafas de estas chulas si no y se pone con la marca y todo a ver soy muy de mezcla a ver unos guantecitos de estos veis este por encima si queda bien para poner una gafita ¿no? esta es chula esta es tan guapa venga me pongo esta y unos guantes ¿dónde estaban los guantes? aquí aquí estaban los guantes ¿qué diferencia entre este a ver y este a ver el color bueno pues este mismo y una mochila hemos dicho bueno hemos dicho el outfit este guapo es que creo que me lo voy a pillar este me mola demasiado se me lo voy a pillar del tiro y si no me nada para ti de salud no me lo pienso y luego una mochila hago una más una que no llame tanta la atención más normalita creo que aquí no hay normalidad esta también ¿verdad? o esta ¿cómo me rayo con cualquier mierda tío qué útil tío me voy a quedar con esto venga ya no me gasto más dinero aprecio tenerte que no me cuentes tu vida a ver outfit esto esto ahí esta queda perfecto tío vale y esto digo y los guantes ¿verdad? vaya cambio mira madre mía madre mía esto es otra cosa y esto en cada tienda hay productos nuevos porque era como un montón pero un montón de cosas tío vale está bien a ver si no craché en el fernal raro vale ande iba y yo a ver la logia es verdad lo de la radio coño tengo que ir a que no me cuentes tu vida corre un montón hay un mod que ralentiza un poco la carrera para que no sea tan pero bueno chico como me flipa ahora creo que era por aquí la puerta ¿no? había una puerta quedaba creo que era por aquí quedaba la el pozo a ver yo es que no en verdad la linterna ¿dónde la saca? que yo en verdad no sé muy bien ¿por qué esto tío? yo los mods no los compruebo antes ni o sea si dan fallos ni nada no os miro ni por YouTube ni nada o sea estoy probando a pelo como quien dice así que puede que falle o lo que sea estoy instalando mods que no son ni verificados ni estoy instalando de todo vaya de todo vale aquí ya me sale todo ¿se cierra solo la puerta de volumen está bien el juego a ver que me escucho un poco de volumen está bien un poquito bajo quizá ¿no? voy a subir un pelín quizá de ajuste sonido música efectos un poquito aquí los efectos se te entrebaja la música bueno 60 veces ahí efectos y voz ahora veas así brita sangre dio hostia que no puedo pues he venido para nada si he venido totalmente para nada tío como coño se iba a la pozo tío no me acuerdo ah es verdad por el vale vale ya me he acordado ya me he acordado por el metro hay una puerta vale vale es que yo por aquí nunca he entrado al pozo sabía que esto iba al pozo porque cuando te pones aquí pones el pozo pero nunca nunca he entrado por ahí parece que necesito una llave especial luego no sé bueno creo que hay una misión creo que es una de las últimas misiones del juego te hace ir por ahí ¿no? esa puerta ah tío el juego este de Starfit tío es es un juego que es es un juego que que me gusta por esto porque es no sé es 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 como vamos a explicarlo tío es como que te entretienes con cualquier cosa y nunca acaba o sea no es un juego que tú puedes rejugar muchas veces a ver si me explico tú cuando rejuegas un juego básicamente en el 90 o 80% ya lo sabes porque ya lo has jugado ¿no? pero aquí ¿dónde está el metro? pero aquí es como que te te puedes tirar dos horas simplemente mirando ropa ¿tú te crees que son los más tío? simplemente mirando ropa te tardas dos horas y ya te has tirado dos horas entretenido mirando ropa simplemente no sé o simplemente haciendo fotos capturas paseos no sé me flipa a mí le pasa y le pasa también a Fallout le pasa también a Skyrim ¿no? son juegos así de que te puedes tirar perderte te puedes tirar ahora con cualquier tontería me gustaría probar a jugar al Skyrim lo jugué en su día hace mucho tiempo pero básicamente lo que hice fue rushear la historia principal no hice nada más es que sería un poquito durito jugar hoy en día Skyrim creo creo que es por ahí la puerta ¿no? esa radio que suena es la que yo puedo poner en la nave con un aparato que por cierto el Fallout 4 me gustaría ese no lo he jugado me gustaría jugarlo ¿a dónde está el Apex ese? hola Apex Electronia aquí está vale mira que guapo mira que guapo en el sector privado ahí está el dinero de verdad llevamos meses sin saber de ellos estoy empezando a tenerlo eso no suena bien si buscas a un rastreador has venido al sitio indicado si no bueno no tengo nada hostia es un agente alianza rastreador voy a hablar oye ¿buscas hacerte cazarrecompensas para la alianza de rastreadores? pues busca un trabajo en alguno de los paneles de misiones de la zona no todo el mundo está hecho para este trabajo pero te irá bien y te pagarán siempre que sigas mi lema sin piedad ni medias tintas quiero averiguarse una recompensa por mi cabeza ¿por tu cabeza? ni idea aunque he oído que alguien está pagando a cazarrecompensas para librarse de unos cuantos objetivos especiales a ver sí parece que eres tú mi más sentido pésame aún así tiene que haber un error puedo solucionártelo si estás por la labor de darme algunos créditos por las molestias 3.000 créditos serán suficientes vale esto no me lo voy a quitar elimina permanentemente el raco en busca entonces para qué me lo pongo nada lo voy a quitar da igual de acuerdo bueno pues si cambias de idea aquí estoy me llega de sobra con el trabajo que me has dado es la alianza arrastradora en resumidas cuentas somos una alianza de cazarrecompensas algunos compartimos recursos otros van por su cuenta pero la organización nos facilita ocuparnos de los encargos y legitima nuestro trabajo así que en vez de ser justicieros a sueldo formamos parte del sistema hay quien se acerca a la alianza en busca de gente a la fuga usamos nuestras habilidades únicas para encontrarles y encargarnos de ellos por fin esto este es el el personaje que yo quería tener tengo una que no me importaría contarte una vez tuve que buscar a una de los nuestros era alguien a la que consideraba mi amiga nos había traicionado tenemos listas de nuestros miembros y su información de contacto en secreto por razones obvias esta se había colado en nuestros sistemas y estaba distribuyendo las listas al mejor postor como ya imaginarás mucha gente mataría por tener esta información así que tuve que seguirla y detenerla antes de que pudiera hacer su primera entrega te diré que no es nada fácil dar caza a alguien que conoce todas tus tácticas y técnicas pero la encontré y entonces la silencié para siempre a ver le voy a decir como sea sinceramente me horroriza que alguien haga algo así en público además que vergüenza y eso que no estuve allí hay gente que no tiene vergüenza me sancionaron en el trabajo están a punto de decidir necesito los créditos no me digas por supuesto pero que sepas que no es tan fácil ser caza recompensas así que no te precipites y comprueba que estás a punto si crees que tienes lo que hace falta encontrarás trabajos de la alianza de rastreadores en los paneles de misiones se te pagará al terminarlos puedo mostrarte la dirección correcta pero después será cosa tuya sigue mi lema y te irá de maravilla sin piedad ni medias tintas por supuesto encontrarás paneles de misiones en todas las ciudades importantes y en algunos asentamientos más pequeños úsalos para buscar diferentes trabajos como misiones de recompensa de la alianza de rastreadores muchas veces se encuentran cerca de los espacopuertos echa un ojo a los bares donde se reúnen viajeros y agentes libres como tú un consejo los paneles de misiones garantizan el pago al completar el trabajo puedes fiarte de ellos no como de ciertos parroquianos que ofrecen trabajos sospechosos vale pero yo todavía no estoy en esa alianza adiós vale 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 esto es a lo que yo me refiero tío me tiro me tiro a media hora aquí y me flipa tío a ver si veo a ver si lo hago lo de la alianza lo de la alianza creo que está en Aquila y por eso todavía no nos metió ¿dónde está esto tío? el Apex está aquí abajo ¿no? la autoridad comercial no es aquí Apex el S-Electronic vale Puntra no hay nadie ah sí buenas buenas ah vale era la tía esta ¿no? a ver oye oye Al ¿qué va a ser? puedo decírtelo más alto pero no más claro Henrik que no me llames Al no pienso decir tu nombre entero se me lengua la trama puedes llamarme Ali o Grace pero no Al Al es más fácil Al suena a mecánico que usa la camiseta para sonarse los mocos Al suena al tipo cuyo instrumento favorito es su propio sobaco Al suena a vale vale su ilustrísima alta gracia María González así mejor por algo se empieza ¿crees que en el astillero de Amos me contratarían? yo diría que sí soy la mejor estoy en ello con los exámenes de la vanguardia de las CU ahorrando para mi propia nave ya sabes me está llevando más tiempo del que esperaba ya pero el tiempo no pasa en balde y cada día en el pozo es como cuatro días arriba ¿quieres comer algo? ve a Case ¿quieres juerga? prueba en Jake's ¿quieres sentir como te carcome el vacío? coge tus cosas y múdate aquí ahora en serio este sitio es mitad condena y todo melancolía por eso me largo de aquí solo porque son todos una panda de derrotistas con la única meta de llegar al fin de semana tengo planes y ambición solo necesito una oportunidad nos vemos vale pues bueno que tienda tan pintoresca me gusta esto a ver nada de fisgar ¿vale? no tengo no sé si tendré lo que buscas pero mira todo lo que quieras siempre estoy dispuesto a hacer una venta a ver si está lo de la radio aquí esto es ayudante escritora Weberto pues esto es la radio pues esto es esto ¿no? claro esto que es lo que hace esto es vale este es el adorno este es el que han utilizado para hacer esto vale y esta es la radio y tiene tres vale pásate alguna vez ok trade authority ahora donde está mi nave o puedo poner esto aquí en el suelo vale hay que ponerlo en la nave sí o en la nave o en alguna casa realmente bueno da igual vamos a probar eso en la nave esto de la UF buenas ¿dónde va? planta baja no hace puerto es que toda la radio está súper chulo porque bueno a ver qué idioma yo espero que sea en español ¿no? ¿estáis viendo o qué pasa? mucho viento o algo ¿no? vale vamos a ir aquí primero si, si hay un montón de niebla y todo tiene los carteles nuevos tan chulos ellos son mercantiles hostia a ver embarcar vale ahora para decorar supongo que habrá para la radio ¿dónde se puede poner? por ejemplo aquí esto es un buen sitio para poner la radio ¿no? ahora voy por aquí enfrente aquí sería lo suyo ¿eh? ¿cómo se pondría la radio tío? o sea yo hago así inventario varios esto soltar ahí está mira la NSC la agarro una espiada emboscada por parte del SISTEF casi acaba en desastre suena fuerte hostia no no tío no me lo puedo creer Que se me ha caído por ahí Usted tío Pues me tendré que cargar la partida Porque si se me ha caído por ahí se me va a dar como la cojo Va a estar sonado todo el tiempo Creo que debería de ser un objeto Solo que se pueda poner condecorar El retorno del interceptor Batió récords de taquilla con su lanzamiento La última de interceptor También batió récords en costes de producción y demoras Muchas secuencias se robaron en exteriores Puesto que el director insistía en la autenticidad a toda costa Pero esta vagancia ha dado sus frutos La película está a punto de obtener varios premios Noticias de los sistemas colonizados De confianza Vale, esto que pone Gravity Switch es de otro mod Que lo que hace es que tú lo pones aquí Y es un botón para quitarle la... Para desactivar el motor de gravedad En la nave y que haya gravedad cero En la nave básicamente No me entra en el espacio Vale, me tiene que cargar la partida, tío Si se te cae por aquí La última investigación Giraba en torno a las declaraciones De tres testigos clave Pero los tres se han retractado A ver, voy a salir la nave, a ver qué pasa Es que tío, vaya caca Vale, 8-13-11 8-13-11 Es que se ha quedado aquí abajo, tío Coño, que no tengo el jetpack No puedo saltar Creo que tiene que haber comprado otra ¿Sigue sonando esta mierda? Sí, sí, sigue sonando Una reunión de urbanismo Pues nada, me tiene que cargar la partida Toma por el saco ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la hora? Sí No, no No Vale, si es esto Porque tengo el objeto aquí, ¿no? Dime que sí, por favor Vale, sí, lo tengo aquí Pues hay que tener cuidado porque se te cae por al lado y no lo puedes coger Y se cae encendido Y esto, aquí nunca se le acaba la batería Así que hay que tener cuidado, mucho cuidado Porque se te cuela por ahí esa puta mierda, tío, la física, tío Aquí en este caso lo juega una mala pasada, ¿eh? Aquí sería un buen sitio para ponerlo aquí arriba Pues en verdad, en verdad aquí sería lo suyo, ¿no? La radio aquí Vale, ¿dónde la ponemos, tío? Aquí Vale, esa es la de la... La misión que está ahí abajo Vale, yo creo que lo voy a poner... Yo creo que aquí, tío, esto es buen sitio, creo yo, ¿eh? Sí, lo voy a poner aquí Vale, sería, te vienes para acá Eh, varios Hay que soltarlo Vale, a ver si me deja... Si lo pongo en modo construcción, ¿qué pasa? En modo decorar ¿Puedo agarrarlo? Más fácil Sí, sí puedo Más fácil, sí Las colonias unidas han tenido que cerrar otra investigación criminal contra la autoridad comercial Aunque se especula mucho con que la autoridad comercial está implicada en diversos casos de contrabando y robo Ha resultado muy difícil demostrarlo La última investigación giraba en torno a las declaraciones de tres testigos clave Pero los tres se han retractado de sus declaraciones deteniendo la investigación Lo voy a poner así, ¿no? Ahí está Oye, pues está guay, ¿no? La empresa de mercenario Pero, claro, ahora lo que pasa es que debería tener un botón que yo lo apague y encienda, tío Pero bueno ¿Qué va a hacer, tío? Vale, esto se puede poner... ¿Se puede bajar el sonido, tío? Ajuste Pantalla ¿Cuál sería eso, tío? ¿Voz? Perfecto Que suena muy fuerte, ¿eh? Ecliptic, antes considerada un elemento eficaz y esencial para combatir contra algunas de las mayores amenazas de los sistemas colonizados Ahora es una de esas amenazas Parece que ahora tienen a todo el mundo en el punto de mira Desde los piratas de la flota carmesí hasta naves comerciales... Está guay, tiene la radio aquí, ¿eh? ...esamente han infringido alguna ley Las autoridades del colectivo Freestyle y las colonias unidas no se deciden a reprimir oficialmente a Ecliptic Por falta de pruebas, dije Bueno, y porque a veces siguen contando con los servicios de la empresa contratista Me mola mucho, tío Me mola mucho, tío Vale, vamos a hacer lo de... ¿Quién es mi compañero ahora mismo? A ver si me meto aquí en nave Dotación Cinesinata Salamorgan Y... Vale, quizá Vasco Vale, pues muy bien Vasco está aquí Hola No tengo objeción Vale Cogámonos Bonito día, ¿eh? ¿Qué? ¿No ves que estoy solucionando un asunto? ¿No te has enterado? No me dejan entrar en la ciudad A mí Un emisario político que viene cada dos por tres a fin de evitar más guerras Y me lo agradecen así Prohibiéndome la entrada por no presentar un visado diplomático ¡Qué despropósito! La voy a necesitar Esto es una misión ¿Dónde está? Esa es aquí, ¿no? Hola, ¿cómo? ¿No me sale la misión? Vea la base de la danza de los rastradores Luego vengo Bueno, venga, dime, a ver Te viste tu ayuda ¿Qué? ¿No ves que estoy? Yo Pido disculpas por el arrebato No estoy bien No Me aguarda trabajo en la embajada Y aquí el agente de seguridad descomedido de turno Me niega la entrada a la ciudad Me exige que presente un visado diplomático Cosa que no he necesitado jamás En mis numerosas visitas a Nueva Atlántida ¿De veras? A ver, todo tiene un precio, ¿no? ¿Te imaginas que no voy nunca? Hablas con alguien de la embajada Hablas con alguien de la embajada Podrás solucionar Hablas con alguien de la embajada Podrás solucionar Pero hoy no Mañana A ver cuál es la misión que me ha dado Hablar con un diplomático de la embajada Vale ¿Qué hay de hacer? Vamos a hacer primero lo de Voy a hacer lo de Lo de la periodista, coño Ni una misión que estoy, ¿eh? Estos son nuevos los carteles, ¿no? No sé si los fanáticos Maroon piden No puedes entrar Está prohibido Pero David es mi amigo Me escribe Siento desilusionarte Pero esos autógrafos y fotos Los firma un representante David Barron es alguien ocupado e importante Pero vengo de muy lejos Igual te puedo conseguir algo de merchandising Como mucho una entrada para alguna conferencia suya Más no puedo hacer Eres el mejor ¿Qué está? Vale, esto es lo de la radio De hecho La radio que acabo de poner en la nave ¿Tienes una historia para mí o no? Te presento la NSC Donde las noticias nunca duermen Si eres del club de fans de David Barron Procura no inflarle demasiado el ego Es posible que explote Es posible que explote Un engranaje de la máquina Si preguntas mi nombre Es Nadia Mufaz Investigadora principal de la oficina Si damos algún dato erróneo Soy yo quien archiva las quejas en la trituradora Nos pasamos cientos de horas desgranando historias Separando las mentiras de las trolas Y luego David hace un segmento de dos minutos y gana un premio ¿A quién le molestaría algo así? Lo siento Ha sido un día muy largo ¿Empezamos de nuevo? En cuanto a ti Veamos No eres de por aquí Supongo que trabajas de verdad Para ganarte la vida Seguro que tienes mucho que contar Tengo un don para esas cosas Suena a frase para ligar supermanida Pero es cierto ¿No? Solo me interesan los datos de primera mano Todo lo que hayas visto O hecho que sea relevante Nada de rumores Bueno ¿Y qué tienes para mí? Descubre nuevas historias Informa sobre el ataque en minero desde Vectera Vale, pues aquí tengo como una especie de trabajo aparte No sé si me pagan por ello Por dar información Pero bueno Como es algo que me ha pasado a mí directamente ¿Cómo es David Barro en realidad? ¿Cómo es David Barro en realidad? Vale, le pregunta por el tío Madre mía Todo el mundo pregunta por Baron Es un tipo listo Al que le importan las noticias que da Está demasiado cómodo con las de U Y eso es un problema A la hora de ser imparciales Mi problema con él Es que se le atribuye Todo aquello de lo que informa Y él no mueve un dedo Para corregir esa impresión Tenemos poco personal Demasiado trabajo E informamos de un millón de cosas a la vez Súmale a ello una batalla constante Con las autoridades Para mantener nuestros principios periodísticos Así que las cosas van muy bien Estoy trabajando en un reportaje de investigación Acerca de los negocios del pozo A ver si logro plasmar Cómo funciona ese sector de la ciudad Aunque no tengo claro Si la idea llegará a buen puerto Pedía a los peces gordos permiso Para ir a hacer entrevistas Pero dicen que es muy peligroso Si lo pidiese David Seguro que no pondrían pegas Si no, no escribiría al respecto Vale, esta es otra misión que me da La economía de Nueva Atlántida Hace como si el pozo no existiera Yo creo que es importante Poner de manifiesto lo que se vive allí ¿De verdad? ¿Seguro? Mira que el pozo es un lugar peligroso Siendo principiante Igual te arrepientes ¿Quién te crees que soy? ¿David Barron? Claro que voy a acreditar tu labor Y a darte créditos Parte de mi presupuesto La destino a esto Vale, me interesa Mi personaje es súper tacaño Con el tema del dinero O sea, todo lo que sea dinero Lo va a aceptar 100% Todo, todo Da igual quien traiciones Todo A ver Tiene principios Pero tiene muy pocos principios A ver Si has visto algo interesante Cuéntamelo Si resulta que hay toda una historia Se te recompensará Me ha dado una misión Pero yo tengo ya Que hay algo que decirte Que es que la flota carmesí Atacó a una instalación minera Parece que algún lumbreras De la flota carmesí Pensó que sería más fácil Alcanzar a objetivos estáticos Que en movimiento Y tú lo presenciaste Y vienes a visitarnos Para que no tengamos Que perseguirte Esto es nuevo ¿Y qué hacían los piratas ahí? No es su modus operandi En absoluto A ver No le voy a decir Constación ordenó la excavación Los botacamos Se tiró la ganancia No dice que ni idea Lo mismo digo No me va a entrevistar A cadáveres ¿Y qué pintas tú En todo esto? ¿Estabas de excursión? Superintendente Estaba Estaba con los mileros Prefería mantener mi nombre Y puesto al margen Le dice Creo, ¿no? Le dice que trabaja Para algo este acto Y que ahora estoy Con constelación Es la verdad, ¿no? Tampoco pasa nada Dirigía la excavación Estaba con los mineros Sí, trabajadora Con constelación Un auténtico miembro De constelación Honra a mi oficina Una reverencia ¿Fumáis en pipa? ¿Qué coño? Ya tenemos lo básico ¿Y si me cuentas Alguna que otra Azaña desgarradora? ¿Cómo vencieron Un puñado de mineros? Empecé a defendernos Con milas de minería Me los cargué A todos Se le ayudó a nadie Los mineros Abron fuerza Le hicieron frente A los milas de minería Contamos con ayuda La verdad no me acuerdo Era un caos A ver, la verdad Los mineros Unaron fuerza Le hicieron frente Con la asa de minería Pero es que también Y el robot Ayudo Barra en verdad No hizo nada Dice que los mineros Unaron fuerza Le hicieron frente A la asa de minería Parece un equipo Apropiado Buen ángulo El del minero heroico Es una buena historia local Grupo de valientes mineros Unen fuerzas Y salen victoriosos Si alguna vez Tienes más historias Como esta Pásate Y toma esto Para cubrir cualquier incidente O lo que sea Que surja Eso, eso Dame, dame, dame 2250 Está bien, ¿no? Aquí vuelve mi puente ¿Vienes a informarme de algo? A la próxima, entonces Vale Pues mira Ya hemos hecho esto Y vamos a hacer ahora Descubrir nuevas historias Vale Vamos a hacer el de Hablar con el diplomático ¿Es aquí? Esto no es, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué le pasa a usted? Ah, es comida, ¿no? Te aseguro que no te decir Vale Pues ya se han de comprar comida y bebida Vale Más 120 de resistencia Al daño, ¿eh? No tengo paso ¿Tú vas? Vale ¿Por dónde es, tío? Vale Cuidado Que no me quiero caer Para allá, ¿no? Esto es lo de la radio Y vasco, tío No está aquí ¿Esto qué es? Aquí no te cambian la cara, creo Pero si pareces otra ¿Soy yo? Oye Estás guapísima Pero ¿No crees que él se confundirá? ¿No te va ni a reconocer? Me verá más misteriosa Uuuh Zoe Eres de lo que no hay Para la tercera cita Igual me hago pelirroja Quizá me vendría bien un cambio Tienes que probar Enhance Enhance Es mi lugar favorito de la galaxia Me pregunto ¿Cómo será el natural? Igual no lo sabe ni ella Es que aquí te puedes cambiar Hasta de Sexo De todo, tío Es aquí Es como una de estas Es como una clínica de estas Que te cambia de todo, tío La cara Lo puedes hacer todo Madre mía Como se nota el modelo NPC, tío ¿Quieres poner a prueba Tus instintos Y afinar tus capacidades corporativas? Ryujin busca los mejores del presente Para construir un porvenir dichoso Postúlate ya en el kiosco más cerca Bueno, no voy a hacerlo por ahora Sí, exacto Es como Como Cuando alguien te insulta Te entran a veces Ganas de reventarle Pero no lo haces No era lo que tenía en mente Pero lo cierto es que es un gran agente Bueno De repente Y esta persona El CF no es nuestro amigo ¿Quién es el CF? El colectivo Freestyle, supongo ¿No? ¿Qué crees que debería pasar En la embajada de FF? ¿Qué problema tenía con el FF? ¿Qué problema tengo con ellos? ¿De verdad? Quizá que no dejo de pensar En la cantidad de barbaridades Que han hecho La guerra colonial Fue una tragedia imperdonable Podrían haber salvado Muchas vidas Pero el colectivo Freestyle Tenía sed de sangre El colectivo Freestyle Me arrebató a mi padre ¿Qué? 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 O de dílete a una persona Que pase página ¿Sabes? Las dos frases Me parecen una caca Decirle El dolor Te deja ver la realidad Esto no fue lo que ocurrió Yo quién soy Para decirle eso ¿No? Luego eso fue terreno Pero tenemos que intentar Pasar página Es que esto es lo más coherente En verdad Pero no es lo que yo quiero Yo no quiero que hagamos Como si nada Claro Quiero que la gente Abra los ojos Y se dé cuenta De lo que nos hizo El colectivo Y que se enfaden Con ellos Quiero justicia Y paz mental Para la gente De las CEO ¿Qué problema Tengo con ellos? La guerra colonial Fue una tragedia El colectivo Dice lo otro Ahora lo que dice Es un paso importante Si estoy de los nervios Crucemos los dedos Espero que salga bien ¿Este tiempo, tío? Por favor No tiene que ver Con el dolor Los hechos Hablan por sí solos Y te aseguro Que mi padre Seguiría vivo Si el colectivo Freestar No hubiera incumplido El tratado de Narion ¿Qué crees Que debiera pasarle? Que desaparezca Claro está El hecho De que tengan Una embajada aquí A pesar de todo Lo que han hecho Es indignante Hay que derribarla Hay que tirarla abajo ¡Ja! ¿Diplomacia? Esa palabra No está en el vocabulario Del colectivo Pero si ellos Incumplen leyes Y tratados Sin el menor pudor No les importa Lo más mínimo Yo creo que ya Pagaron por lo suyo ¿No? Bien Jamás olvidaremos Lo que hizo el CF ¡Jamás! De vuelta al trabajo Vale Vasco Quédate aquí un momento Buen día Comandante Afirmativo ¿Cómo? ¿Qué seguidores? ¿Qué seguidores? Ah, vale Esto ¿Quién puede entrar en la embajada Es necesario pedir cita Esta es la embajada de Freestyle ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Quién puede entrar en la embajada? A menos que tengas una cita Solo los diplomáticos de Freestyle Y los miembros de seguridad Pueden pasar Y como has hecho esa pregunta Es de suponer que no tienes cita Vale Uno de nuestros representantes Se dejó el visado diplomático La seguridad feo Tiene que representar Te hechizo En el de los puertos Bueno, dice que no tiene El visado diplomático, ¿no? Uno no se deja Lo que no necesita Los visados diplomáticos No se usan Desde la guerra colonial No, me parece Que un guardia Compró un rotulador rojo Y pintó un poco de cinta Llamaré al sargento Yumi A ver si puedo solucionar Este asunto Gracias por el aviso No te preocupes Haré que mis hombres Vayan a buscar Al representante Los guardias comprobarán Tu identidad En los ascensores No la líes A ver, a ver, a ver Vale, ya se ha cumplido Voy para allá corriendo A ver qué ha pasado Hola Le rocí Comandante Vamos ¿Dónde estaban, tío? Ah, estaban aquí al principio, ¿no? Creo que aquí Sí, sí, voy a bajar rápido Creo, ¿no? Ah, es por aquí Vaya En tu informe solo pone Granuja Seguidante Varios Exabruptos Oye Si vas a causarnos problemas Vete a otro sitio Con viento fresco Hijo de puta, ¿no? Parece que la flota carmesí Está en todos lados Últimamente Son como hundidos Que se preparan No está mi nave aquí, ¿no? Tío, voy a grabar partida Antes de... Porque lo voy a quitar ya mismo Voy a... A hacer que la nave A ver si puede... Salir A ver si puedo hacer Que la nave Aterrice en mitad de la ciudad Ahí arriba ¿Se podrá hacer eso, tío? Vale, ya se ha ido, ¿no? Ok Conozco a alguien Que trabajaba En las minas De Cidonia Corrió con los ojos rojos Es que las cosas Son así ¿Esto dónde lleva? O no Creo que esto No iba a ningún lado No No Vale ¿Qué misión tengo por aquí? Mi fosfa de ataque A ver, a ver Vale Esto es la misión Esta es la NCC Esta Creo que voy a separar Misión de nada Habla con solamente Yumi Habla con Trevor Esto es Marte, creo Voy a hacer lo del científico Creo, ¿no? Vale Vale, antes de nada Quiero probar eso, ¿eh? Mira Si yo hago así Vale, voy a guardar Partida aquí ahora Guardar Vale Y la partida que se me ha guardado es Esta Bueno, ya me se lo tengo que hacer una foto Porque como genera tanto guardado Puedo hacer que no genere tantos Pero me interesa que genere guardado Por si pasa lo que sea Vale Y ahora lo que voy a hacer es hacer que despegue la nave Que puedo hacer Yo hago así Vale Mira, ve la nave Y se va Y ahora voy a hacer que aterrice en mitad de la ciudad Voy a ver si puedo hacerlo No sé si la voy a liar, ¿eh? Pero bueno Me da mucha curiosidad de qué pasa Alguien me reviento el juego Voy a hacer que aterrice aquí en mitad de la plaza Aquí en mitad de la plaza A ver qué pasa Se va a liar, obviamente ¿Dónde está? Ahí está Ahí viene, ahí viene ¿No? ¿No? ¿Dónde está? ¡Mírala! En mitad de la ciudad, tú A tomar por culo Nada, a tomar por culo Se ha ter roto, claro Bueno, por lo menos Se ha posado menos Bueno, ahí no se ha posado Puede haber sido peor, ¿eh? Sanks te roba años Y aquí una vez A ver, el modo está muy guapo Pero claro Puedes hacer eso Te da esa libertad De plantarlo aquí En mitad de la ciudad Entonces, claro Me hace que aparque allí Esto está guay Porque si tú Tienes aquí la nave Y tú te vas andando Hacia allí Hacia el planeta, ¿no? Para construir cualquier cosa O para mirar algo Pues no tienes que volver para acá Es un buen sitio Está recto, recto, recto Voy a llamarla aquí A ver qué pasa Mira, aquí está Está muy guapo Mira, aquí queda perfecto Claro Aquí queda nada De puta madre Dentro del círculo y todo Lo he metido Este mod está muy guapo También tiene velocidad Super crucero Puede Tiene piloto automático Es una pasada El modeste Vale, es que teníamos ahora Para hacer Lo del científico Eso me da una pereza En verdad Creo que lo voy a dejar Sobre todo Ahora se ponen La vanguardia Esto de Yumi Y la vanguardia No es lo mismo, tío Investiga la caída Monta un puesto En el planeta Vamos a hacer lo de Este, ¿no? Venga, lo de las entrevistas Del pozo Si está guay Vamos a ver Cómo es el pozo Que me cuente Cómo funciona el pozo Vale Vale Se podrá ir por aquí también, ¿no? Hay un ascensor Creo, sí Este es el vipor, ¿no? ¿O qué es esto? Ya he visto mercantiles Hostia, pues esto Lo acabo de ver Ahora mismo Después de 500 horas Esto es comida, ¿no? Sí, comida y bebida Tienen aquí Creo que tienen de todo Aquí creo que tienen Ropa nueva también Puede ser ¿Ah? Amoli, no encuentro registros De ese carguero Que partió de Cidonia ¿Cómo se llamaba? ¿Cuándo fue la última vez Que hizo una entrega? Ah, ese tío Se llamaba... Lo tengo en la punta De la lengua Joder Con lo fácil que era Nombres aparte ¿Dónde está el papeleo? ¿No se rellenó? ¿Eh? Ah, no Perdió la entrada Era cosa de un mes Antes era analista Y mírame ahora ¿Sí? Segurísimo que no Alguien sufrió cortes de luz ¿Sabes por qué? Por una sanguijuela térmica Del tamaño de mi pierna A ver si lo adivino Nos va a salir más caro Lo siento Yo no controlo estas cosas Hago los mejores tratos que puedo A ver ¿Qué? Estaba con la cámara A ver ¿Qué tiene para vender? Si no ves lo que buscas No dudes en preguntar Buenas Gracias por pasarte Echa un vistazo si quieres ¿Puedo ocuparme de las transacciones? Si tienes dudas Tu pregunta Gracias Es mucho trabajo Pero acaba dando sus frutos Y no puedo llevarme todo el mérito Gerhard Mi socio Hace gran parte del trabajo Entre bambalinas De no ser por él No sé qué habría sido de mí Claro A ver qué tiene Hostia Aquí tiene cosas Vale Tiene munición De todo Vale Tiene traje espacial Un poquito de todo Creo que tiene Un poquito de todo Muy caro Por cierto Esto está guapo Este casco está chulo Me mola Ese casco Creo que es nuevo Atuendo Vale Aquí se viene ya Lo gordo Aquí se viene ya Todo lo que hay Aquí Vale Mira Más mochilas Aquí Otras mochilas Esta con No agarro Los cascos Esta está guapa Esta está chula Mira Mira Star Wars Esta está chula Este tiene abajo Como una bombona O algo Este tiene un casco Aquí Para que tiene La medicina Aquí Uh Muy Fiberpan Es un jetpack Creo Puede ser Creo que no Esto no sabe Muchísima Normal Más 5 La cabeza de carga Muy bien Le da cositas Diferencia De interés Este Ah Vale Vale Es que es negro Y es plateado Lo de ahí adentro Vale Esta a ver Vale Vale La de Ryuji Está chula Ah mira Que guapo Esto Si 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 Está chulo Esto Vale Esta es la pequeñita Esta Esta creo Que es la que ya tengo Puede ser Ah no Vale Me ha puesto la gorra Allá arriba La gorra Otra gorra Otra gorra Vale Esta es gorra con colores Esta es una gorra Con una gafa ahí Unos cascos Está guapo Este monstruo Está muy guapo ¿Esto qué es? Vale Aquí lo que me ha puesto Aquí es algo raro En la mano Está muy guapo Esto de aquí Lo del brazo Si De hecho Creo que me voy a poner uno Los objetivos curativos De residencia y conversación De salud Este si me voy a poner uno De esto del brazo Está muy guapo No estemos de la polla Vale Vale Un reloj Simplemente reloj Vale De distintas formas Están chulos Tío La peña Tío Hace unas cosas Corra De camionero espacial Vale Esta creo que es ya del juego Esta es del juego Esto creo que rompe la mochila ¿No? Ah no Si un poquito Si, si que la rompe Pero no se nota mucho Aquí si que se nota más claro El color Vale Vale Pues le voy a poner lo del reloj Tío Está chulo eso Lo del watch Me lo he pasado creo Para, para, para Creo que En neón Hay cosas más guapas todavía No quiero un tech De esto A ver cuál Uno así pequeñito Que no sean muy tochos Esto una cosita así Está guapo Son ya relojes más potentes Esto es lo mismo Pero con el brazo este Esto es reloj Aunque este también está guapo Dios Me encanta esto Me voy a poner lo de la pantalla Creo ¿Cuál era? Este que es un poco discreto ¿Cuál era? ¿Este era? ¿O este? Creo que era ese Creo que era este Sí, creo que era este Sí, era ese Vale Este Ok ¿Qué más tiene? Vale Comida Botequine Está bien saber lo que aquí Botequine Ok Comida Bebida Perfecto Notas Vale Libros Y recursos También tiene recursos Dime que tiene columnita No creo que tenga columnita Pero bueno No, no tiene No, pero bueno Está bien Que tenga aquí Y varios Esto que es Ganzo digital Bueno Vale Gracias por venir Pues en teoría Hago así Hago así ¿Y dónde iría eso? ¿Aquí? ¿En ropa? ¿Aquí? Buenas Bogoro ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿O va el dominguito? El personaje Está quedando chulo Vale Por aquí El pozo Esta noche He quedado con mi novia Aquí estamos jugando Un poquito a Starfit Que hace tiempo que no Hace tiempo que no Bueno Desde que salió Y jugué Y ruché la historia principal Para no spoilearme Y Y poco más Y ahora lo he retomado Con una partida Nueva Y haciéndolo ya en plan Tranquilo Misiones secundarias Ya me quiero meter En faena Del juego Joder El personaje Está chulísimo ¿Esto qué es? El setembre sale en el DLC Pero no han dicho Fecha, ¿no? Han dicho que salía en otoño Que yo sepa Era en otoño ¿No? O a final de año O algo así Dijeron ¿No? No recuerdo yo Que dijeran el mes A no ser que lo hayan dicho Hace poco Y no lo haya visto Ahora lo que estoy probando Es poniéndole los mods Estos que hace la gente Que están súper chulos Pero increíbles Increíbles De hecho Todo esto La ropa esta Todo desde Instalas el mod Te vas a la tienda Y lo vende La tienda Y está súper chula Las mochilas Gafas El reloj este de ahí Que tiene la pantalla Está súper guay, tío La gente hace cosas muy chulas Y esto es otra tienda, ¿no? Tienda excedente de la FEU Pero es que yo ahora estoy viendo Cosas nuevas Que no vi En su momento Porque es que En su momento yo La historia principal La hice súper rápido Me pasó lo mismo Que con Ciberpam Me hice la misión principal Súper rápido Porque no quería Spoilearme nada Esta tienda Yo creo que no la he visto nunca A ver qué tiene Tengo contactos En todas partes Aunque las existencias No sean fiables Tengo formas De conseguir cosas Personalmente Creo que la luz solar Está sobrevalorada A mí me va bien Tómate tu tiempo Tengo todo el día A ver qué armas tiene Ahora también estoy jugando También le he cambiado Las dificultades Le he puesto Para que sea más realista No un modo de supervivencia Como tal Pero le he puesto Algunas cosas más chulas O sea Más Que te haga pensar Un poquito más A las cosas Como hacerlas Lo bueno es que te da Más experiencia Traje espacial Vale Vale Mochila Pues esta chula Esta de mantenimiento De vuelo Esta guapa Esta ropa Tío Este mono Esta guapo Joder Me flipa Tío Esta chula Vale Recursos Detonador Pequeño Redondo Diodos cargados Esto para que sirve Dice Se puede Emplear como Materia de fabricación Oye Yo las dificultades Lo que he hecho Con las dificultades Pues me lo he puesto Un poquito más difícil Los daños Para que no me Porque la verdad Es que era un poco fácil No lo he puesto En ultra difícil La verdad El extremo Ni es muy difícil Lo he puesto Un poquito difícil No mucho Porque también te da Más experiencia Simplemente en difícil De norma difícil Porque quería probarlo Luego me he puesto Que la munición Tenga peso Porque en verdad Tampoco se nota Pesa 0,01 0,02 La capacidad de carga La he puesto en reducida Porque a mi esto Por ahora Como acabo de empezar No me No me supone un problema Como acabo de empezar No cojo muchas cosas Y me da Cuatro experiencias Y bueno Unas cositas Así El tema de la comida El tema del sueño Que solo me restaure Que salgo Cuando duermo En mi cama Algunas cositas Sí, sí Que he tocado Pero habría que ir Retocando De vez en cuando Un poco De vez en cuando Un poco Porque por ejemplo El té de las dolencias De verdad Este El avanzado El daño ambiental Es un pasote Es un pasote Tienes que mirar muy bien La ropa que tienes puesta El traje y tal Y claro Yo al principio Ahora mismo Tengo una caca Y a mí Y a cualquier sitio Y a la luna O cualquier cosa Me hace bastante daño Ambiental Dice que el avanzado Dice que el daño ambiental Y la dolencia Se reciben de los peligros El clima Y el entorno La proleta es peligroso El daño normal Dice que La dolencia Se reciben del clima Vale No del entorno No No sé Esto seguramente Lo ponga normal Pero bueno Voy a seguir probando Calma Hasta que encuentre La dificultad Que me guste Y este traje Tiene como ahí Como una luz O algo Como algo Que proyecta ¿No? Vale Me sale que es para robarlo ¿Esto qué es? El traje está guapo también También han metido Mogoro No sé si lo sabes Han metido una alianza nueva La alianza de los rastreadores Que lo que hace es Cuando te meten En esa alianza Te da como misiones nuevas ¿Vale? Y tú con el radar Puedes ver Con el radar Cuando lo pones Bueno me imagino Que lo viste ¿No? Puedes ver Quien Quien está Y se busca Quien Tiene recompensa Y tal Y la puedes detener Y está muy chulo eso Tengo que ir a hacerlo Todavía no he ido O sea Habla con la persona Pero no he ido A la base suya Un día tranquilo Es mucho pedir Que raro ¿Verdad? Vale Hay que entrevistar A esta persona A ver que cuenta Buenas Tengo recursos Limitados Pero procuro No rechazar A nadie Solo porque No esté forrado De créditos Lo hacemos Lo mejor Que podemos Es lo único Que puedo decir Te vas a reír Cuando la gente Llegó a Jenison Por primera vez Desmantelaron La nave Colonia Y usaron las piezas Para construir Un sitio Donde vivir Con el tiempo Fueron construyendo Más y más Y tras una temporada Empezaron a olvidarse De la gente Y las cosas Que seguían Aquí abajo Las paredes Y el techo Han cambiado Pero todavía Hay equipo De esa vieja nave Y está aquí Porque no todos Los de Nueva Atlántida Pueden permitirse Ir a Relayan Medical ¿Llevas a este sitio Sin la ayuda de nadie? No me queda otra No puedo contratar A nadie Y como solo cuento Con unos pocos Voluntarios De la comunidad ¿Cómo iba A exigirles nada? Llevamos mucho tiempo Apañándonoslas Con lo mínimo Y seguiremos haciéndolo No te preocupes Vale Le voy a decir ya Lo de la NSC Vale Vengo del nombre De la NSC Quiero hacerte Algunas preguntas De tu trabajo Para un artículo ¿Eres periodista? Pues ya es raro A la gente No le importa Tanto lo que ocurre En el pozo Como para informar De ello Me encantaría Ayudar Si puedo ¿Puedes contar Cómo va la cosa En la enfermería Últimamente? ¿Me cuentas Algo más sobre ti? ¿Algo no veo En el pozo? ¿Venga Cómo va la cosa Por la enfermería? En la enfermería Nunca va bien la cosa Soy lo más parecido A un doctor Que hay en el pozo Y no doy abasto De hecho Llevamos varias semanas Especialmente malas Hay una especie De infección Dando vueltas Y muchos niños La están contrayendo Este es corazonador Muy amable Por tu parte La verdad es que Sí que puedes hacer algo Ya que te ofreces Hablamos cuando me puedas Dedicar un rato ¿Vale? Vale ¿Me cuentas Algo más sobre ti? Si quieres Sí, claro Me llamo Talía Nací y me crié aquí En el pozo Llevo ya más de una década Atendiendo a los pacientes De esta enfermería Antes fui médica De campaña En la armada De las CEU Cuando acabó La guerra colonial Volví al pozo Para poner mis aptitudes Al servicio De mi gente ¿Alguna novedad En el pozo? En el pozo Siempre hay dos constantes Violencia Y peligro No miento Si te digo Que aquí trato Más lesiones Que en la armada Vale Ya con esto es suficiente De acuerdo cielo Avísame Si te puedo ayudar Con alguna cosa más Uy Ya le he bocado yo Al estimulante Por aquí no se puede ¿No? A ver Por aquí Si puedo abrir Espero que no me diga nada A ver si abro aquí Vale Vale ¿Por qué me marca ahí tío? Ah vale Ah vale Es aquí dentro Coño Porque tiene la puerta cerrada A lo mejor te llevas una decepción No hay muchas existencias No Es verdad Que el negocio No termina de arrancar Últimamente Pero no me preocupa Siempre me las arreglé Para llegar a fin de mes Y no creo Que eso vaya a cambiar Y eso Creo que aquí Son demasiado pobres Para permitirse La electrónica Ya he oído Eso otras veces Si Veo esa actitud Demasiado a menudo Si tienes algún Otro comentario Siéntete libre De callártelo Tiene como Feverware ¿No? En la cara Tiene como implantes Ahí Rollo de Feverpam Bueno entiendo Sé que Sé que Es este lugar Sé que es este lugar A ver Lo siento Tengo una segunda No pasa nada Pero piensa un poco Antes de soltar perlas Como esa Por la boca No es que haya muchas cosas Lo vuelvo a decir No Es verdad Que el negocio No termina Pero no me preocupa Siempre me las Y eso Creo que aquí Son demasiado Si Veo esa actitud Demasiado a menudo Le dice otra vez Le dice Solo quería entablar Le dice Buen intento Sé que es este lugar Ah Si Bueno Entonces no creo Que sea conmigo Con quien quieres hablar Le dice otra vez Si Solo quería entrar En una conversación Bueno Será mejor Que nos limitemos A los negocios ¿No? A ver Vengo en nombre De Nancy Secker A hacerte una pregunta ¿Eres periodista? Bueno Pero solo hablaré De lo básico No me gusta Que nadie usme En mi negocio ¿Cómo te va En Apex Electronic? La persiana Está subida Bueno Estaba bajada La he subido yo Si esperabas Algo más poético Lo siento mucho Me cuentan algo Sobre ti Soy Henrik Dueño de Apex Electronics Y no pienso Largar ni una palabra Más a la prensa Joder Joder No vea ¿No? ¿Qué tal van las cosas Con el pozo? Madre mía Que tío ¿No? Muy bien Entonces ¿Por qué no contribuyes Comprándome algo Hoy por ti Mañana por mí? Pero si ya te he comprado Antes Venga te voy a comprar algo ¿Qué tienes? Si es que nada más que tienes Porquería ¿Esto funciona? ¿El humificador? ¿Esto funciona? ¿Si lo pones? ¿Cómo me times? No creo que funciona Maceta lámpara Voy a comprar botiquín Por 488 Pero bueno Para que luego no diga Vale Ahora hay que hablar con Vale Con el bar este Siempre Es una alegría Ver una cara nueva Tú pásate Todo el mundo Es bienvenido Mientras tenga Las manitas quietas ¿Entendido? Nada de problemas ¿Sabes por qué Llevo aquí Tanto tiempo? ¿Por qué hago Que todos estén cómodos? Digo las cosas Como son Y no acepto Mierdas Qué miedo da ¿No? A ver No faltan bocas hambrientas Que alimentar por aquí Al menos nos mantiene alerta A ver Primero no se me cae en el medio ¿Puedes tomar algo De lo que sea Que estemos cocinando hoy? Vale Aquí me da agua y comida Está bien saberlo ¿No? Para que te da agua De pura estándar La manfa Vale Ok Ok Vale ¿Cuál es la historia De este lugar? El mérito es de mamá De que íbamos Cuando era pequeña Quiso asegurarse De que la gente Se sintiera a gusto Tenía una norma Nada de causar problemas Todos la cumplían Y dejaban de lado Sus diferencias Al cruzar la puerta Tras unos años Alimentando tantas bocas Necesitábamos más créditos Para salir adelante No queríamos convertirlo En un negocio Pero aquí estamos Si la gente Está dispuesta A pagar más Por estar en un sitio Donde se sienta a salvo Y con comida decente Nosotras contentas Vengo el nombre Quiero hacerte unas preguntas Desde luego Mi madre estaría orgullosa De que el local Saliese en un artículo ¿De qué se trata? De De que se come muy mal Te imaginas ¿Me puedes contar Que va a estar mal negocio? El negocio va bien Como de costumbre No toleramos la violencia Ni la falta de respeto Así que mucha gente Pasa el rato aquí Lo único que me preocupa Es un nuevo grupo De clientes Que pulula Por aquí últimamente Parecen muy pendientes De la tienda De excedentes De las CEU Tengo el mal presentimiento De que traman algo Case House Tiene fama De ser un lugar seguro No quiero que la gente Me asocie Con esa clase de cosas Vale Ya me está dando una misión Puedo investigar un poco Si quieres La verdad es que Te lo agradecería Me sentiría fatal Si ocurriera algo Y yo no hubiera hecho nada Para impedirlo ¿Por qué no te pasas Cuando tengas tiempo Y lo hablamos? ¿Puedes contarme Algo más sobre ti? Sí, claro Soy Teresa Mason Y este es mi hogar Mi madre es la Kay Que fundó Case House Yo me crié aquí En el negocio Mi madre me traspasó El local Cuando decidió jubilarse Estoy feliz De poder llevarlo Le he dado todo lo que tengo Vale ¿Pero el pozo qué tal? Igual que siempre He vivido en el pozo Toda la vida Y las cosas Nunca han cambiado realmente El gobierno de las CEU Promete poner orden Cada dos años Pero sigue habiendo Tanta delincuencia Y pobreza Como cuando yo era pequeña Por eso Case House Es tan importante Es el único lugar Del pozo En el que la gente Se siente segura Te pido que pongas Eso en el artículo Estoy muy orgullosa De ello Vale, pues ya con esto Suficiente Genial Avísame cuando salga El artículo Vale Me gustaría leerlo Ok Y ya aquí Tendría que venir Para hacer la misión ¿Esto qué es? ¿Un banco? Tiende a defender Ah no Voy a hacer la tienda Vale Pues bueno Para acá ¿Te quedas ahí vasco? La verdad es que no tengo Ninguna prisa del DLC En verdad Porque Bueno claro Es que habrá gente Que habrá explotado Este juego Que lleva Mil horas Ya con el juego Entonces Esa gente Si necesita el DLC Pero yo ahora mismo La verdad es que Se pueden tirar No sé Seis meses O sea Si tarda seis meses más Me daré igual Vale 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 Se nubló Por aquí ¿No? No sé No te metas en líos No quiero tener que informar De un 10-15 Ni de un 10-23 Ni de un 10-72 Y mucho menos De un 10-55 Aunque entonces No tendría que preocuparme De un 10-98 ¿Verdad? ¿Qué cojones Me está contando Ese tío? Buenas tardes Ya seguí He entrevistado A todas las empresas Del pozo Oh Qué maravilla Muchísimas gracias ¿Ha ido todo bien? Ah que hoy tiene muy mala pinta Por eso es tan importante Que se escriba al respecto Si la gente supiera Lo que se cuece allí Tal vez lucharía Por remediarlo No sé Cómo agradecerte La ayuda Si me publican El reportaje Te enviaré una copia No hay nada Como ver tu nombre Acreditado 2.500 ¿Eh? Nada mal ¿Eh? De vuelta al curro Pues 2.500 Más que me llevo Habla con el científico Que hay junto al árbol Bueno Eso ya lo haré Otro día A ver Vale Me gustaría hacer La del bar En verdad ¿Cuál es la del bar? No Creo que es esta ¿No? La actividad sospechosa Sí Vale Esta la haré Pero eso ya le tocará Otro día ¿Cómo voy de agua y bebida? Vale Me queda todavía Sí Sí Todavía me queda Vale Perfecto Vale Pues lo voy a dejar aquí Voy a guardar Es que esto cree muchísimo Punto de guardado ¿Eh? Pero bueno Guardo Y esto creo que sí A ver Vale Se me guarda aquí Ok Esta es la inicial Supongo Vale Esta es antes El new game Y esta es el después Justo Vale Esto es lo que tengo que tener guardado Por si acaso Le pasa algo a la partida Puedo empezar la de aquí Vale Pues Listo Lo voy a dejar por aquí Supongo que mañana seguiré Guardar y salir No puede salir sin guardar Tío Volver al juego Bueno Pues nada Lo voy a dejar por aquí Y ya pues Ya seguiré mañana Así que nada Muchas gracias por pasaros Y Nos vemos Un abrazo Chao Que paséis buena semana Hasta luego Adiós Adiós Adiós